El Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos culminó este martes el tercer recorrido de la estrategia ITEA en Movimiento en el municipio de Amahac de Guerrero, logrando inscribir a 213 personas mayores de 15 años y jóvenes de entre 10 y 14 años de edad a los diferentes programas de educación no escolarizada. Luego de siete días de recorrido en 12 comunidades de siete municipios de la entidad, la directora del ITEA, Michelle Brito Vásquez, afirmó que el trabajo entre los gobiernos municipal y estatal permite obtener mejores resultados en beneficio de las y los tlaxcaltecas. Es por eso que se pensó en esta acción por parte del gobierno de nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, en acercarnos al pueblo, en ver las necesidades precisamente en tierra. Una actividad administrativa no nos da el sentir de la población o de las necesidades, sino que al final del día tenemos que salir precisamente a tocar puertas en ofertar los servicios que tenemos dentro del instituto que son totalmente gratuitos, desde alfabetización, primaria y secundaria, y que la gente pueda también ayudar al municipio. Por su parte, la presidenta municipal de Amahac de Guerrero, Nancy Cortés Vásquez, refrendó su compromiso por trabajar en equipo y con la educación de los tlaxcaltecas. Además, reconoció el trabajo del ITEA y de sus colaboradores. Es muy importante trabajar de la mano, tanto del gobierno estatal como el gobierno municipal, pues es importante para desarrollar cada uno de los objetivos en materia de educación. Sabemos que estos recorridos en las calles se van a obtener buenos resultados y se van a ir educando a más jóvenes y adultos que están en rezago educativo. Cabe destacar que el recorrido se llevó a cabo del 4 al 12 de julio y se recorrieron comunidades en los municipios de Tetla de la Solidaridad, Citlaltepec, Zacatelco, Nanacamilpa, Tepetitla de Lardizábal, Teolocholco y Amahac de Guerrero. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.